los son y atacan a toby lo van a como ir para el zombie dale toby tu puede llegándole, llevándote aves xoib, bienvenidos a un nuevo video de nicky play 115 que vamos a hacer el día de hoy, vamos a conocer cosas chidas y buenas Tobi se me esta robando el show Vamos Tobi tu puedes Eso Tobi, eso, tu puedes contra Tobi Contra Tobi, no Dale Tobi, escapa Tobi Lo tumbó a clombo Muy bien Tobi, tu puedes Tobi, para que los cachorros se lo dice El valor royal Dale, todo y todo Pero quien le tiene ronca es con clombo Si, mira como le va a tremar A quien no le interesa, es clombo Gano Tobi Bueno chavales, ha ganado Tobi esta ronda Pero este no es el video, este no es el video El video que les iba a mostrar es algo chido Y pues ya los cachorros ya tienen más de dos meses Próximamente están próximos a Salir a pasear Salir a pasear como los perros decentes Porque ya tienen todas las vacunas Estos no parecen perros muy decentes Bueno, ahora si Hemos comprado algunos artículos, así todos caguetos, bonitos y todos decentes Así que pues vamos a ver que artículos les hemos comprado Pues Ahí están las 3 hembras y acá están los 3 machos Porque tenemos 3 hembras y 3 machos, no? Pero sin que hayan en cuenta Ahí están Noddy, Susy, Lucy Y aquí están mía, esto es muy Tobi Cómo pelean, cómo juegan los hijos con el papá Y cómo juegan las hijas con la mamá Y mañana les hemos comprado unos artículos Porque no podemos a pasear perros sin collares Así que después nos hemos comprado collares para cachorros Al fin no van a ser perros desnudos Pues si Tobi si está vestido correctamente con sus respectivos collares Pero ahora no van, ya está Y pues aquí tenemos el collar número 1 La correa, esta es la correa Esto de aquí es para la comida de los perros Eso nos muestra, ya nos muestra lo que es Les muestro correa número 2 y tiene su propio collarcito Ah, me parece haber visto ese collar tirado por algún lado, sabes? Sí, es que yo lo saqué para mí Ah, ya pues las he tirado por algún lado Miren, estas correas vienen, o sea, viene el collar y viene la correa Entonces, se ponen diferentes colores Para todos, para Midas, Lucy No, Midas, Clombo, Susi y Nogi Aquí está, no sé quién será de las hembritas Es el Susi o Nogi Pero miren lo que bonito Miren esto que es rosadito así Parecen como los tipos pavorrañir Quería que sean más pavorrañir Pero lamentablemente estos colores como que no salieron tan amarillos O tan coloridos como este Pero las de las niñas me encantó Eso es de una hembrita Sí, el de las hembras está más bonito Y miren esto, es hermoso Miren estas florcitas Mala, ¿cómo se llama este color? Yo todavía no sé qué color Se llama lila Es un color lila No sé No te enseñaron eso ni colegio Yo lo veo a celeste mezclado con rosado No Y pues aquí tenemos unas zapatillas bora bora Porque estos niños me están dañando los zapatos No, es que esto también pertenece a mí Y probablemente sea el de los juegos de esos niños Porque se me roban los zapatos Yo estoy ahí acostada Yo estoy aquí acostada Aquí, aquí, aquí Estoy aquí acostada Ahí va todo, voy a hacer la demostración Aquí estoy acostada así yo Y entrapando en esta televisión Y me saco las zapatillas Me las saco Me saco las zapatillas Y ahí viene, ahí viene Justo para la demostración Y ahí viene Para la demostración Está pitocha mami Me lleva a llevar Bueno ella es la destructora Devuélvanme las zapatillas Ahora sí Me voy a quitar el zapato No se atreve Que no se atreve ¿Me voy a quitar el zapato? No, ahora todos me paran bolas Claro, esto no pasa en el video real La cuestión es que se te roban las zapatillas Ahora sí, sí vamos con los collares Se duelen que eres que no te digan las zapatillas Pero es que ustedes ven ¿Qué pasó con mi zapatilla? Devuélvanle las zapatillas Ahora sí se hacen los dignos, ¿no? Porque me va a salir un video en YouTube Por eso se portan bien, ¿no? Especialmente tú Él es el secuestrador de zapatillas Él es el secuestrador de zapatillas Él es el secuestrador de zapatillas ¿Saben por qué? Porque se coge mi zapatillas Y se va corriendo al césped Al jardín Al césped Se va al césped a dejar mis pobres zapatillas A mí dos zapatillas se me han llevado Una vez estábamos acostados aquí en el sofá Así todo viendo cartelas y todo kawaii Y Jorge ya se dice Bueno, nos vamos a dormir Y Justo estaba lloviendo Y dice Y mis zapatillas ¿Dónde están? Estaban ahí en el patio Pogiendo lluvia Incluso lo vi al clomo de frente mí A llevarse una de mis zapatillas Ya, ahora sí Tenemos, ya hemos encontrado el collarcito que nos faltaba Y pues básicamente son estos collares No me permiso Por favor, no quiero pegar a... O sea, no quiero pisar a ningún perrito Y prácticamente tengo que estar viendo todo Miren estos hermosos collares Por cierto, esta marca no nos patrocinan Si por favor quieren patrocinarnos esta marca Sería muy feliz Porque tenemos 6 perros y no saben cómo mantenerlos Así que pues si lo necesito, lo necesitamos Miren, estos son los 4 collarcitos La verdad que me encantan, me encantan todos los colores Y ahora vamos a hacer que cada uno de los perros elija su propio collar Así es Aunque ya tenemos la idea de que por ejemplo este sea de mías No, 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 no tenemos ninguna idea Este que sea de clombo Aquí si el perro quiere el color rojo, se va con el color rosa Este que sea de clombo Nada Este que sea de Noggy Y este de Susy Nada Se van como sea Así que pues Mira cómo te mira Susy Mira si le miras con cara y yo no fui Qué macho A ver primero, a Toby y a Lucy alejarlos Todos los grandes afuera Vamos, todos afuera Vámonos, vámonos Afuera todos Ahí viene Susy conmigo Afuera Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Te van toditos A ver banda, aquí tenemos los 4 collares Espérate Déjame separar un poquito más Ahí está Equitativamente separados Vamos a ver Y acá tenemos al primero Amigas Todos están haciendo fila esperando su turno Toby, tú no hagas fila, estoy aquí en tu collar Y vamos con el primero que es Mida Si me van a decir por qué es el primero No es porque es el favorito Todos son mis favoritos Es mi favorito Este niño es el primero Porque es el primero que nació Así que este gordo Más gordo Miren, está hecho una vaca Tiene como 6 kilos para su edad Ahora sí, grábate esto Porque quizás Que estos son los mejores momentos del cine Vamos Vamos 1, 2, 3, 3 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 Espérate, Rubén No, mira No, estás bien ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Se llevó dos! ¡Se llevó dos! ¡Se cayó dos! ¡Se cayó dos! ¡Se cayó dos! ¡Eh! Solo uno, mira la uña Yo digo que el primero que agarró Y el primero que agarró fue el rosado No, no, el primero que agarró fue el azul No, no, no Midas se queda con azul ¡Eh! Y ahí era el favorito No, no, no No, no, no Mira, hasta ahora era el antes Pero vas a ser un perro disfrazado Un perro con ropa Ya no vas a ser un perro desnudo al fin ¿Qué tienes por decir, niño Midas? Es malvario plan, de mío Va a comenzar Muy bien, niño Midas A ver Te llamamos formalmente Midas Midas 115 Ahora si eres un perro ¡Eh! ¡Eh! Ya tiene su collar Mira, mira, mira No sabe que tiene puesto ¿Qué es esta cosa? Sáquenme esto Es un perro libre Sáquenme, sáquenme Ahora vamos con el siguiente Vámonos Midas Y la siguiente es Niña Nogi Niña Nogi La llego de Nachel La que era la más débil Y ahorita es la más traviesa No, yo te conté que no es tu traviesa Ella es saltarina Sí, saltarina Pero es un amor Y es bien tranquilita Mírenla 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 Vamos a ver Que callarie Ay ¡Buenas chicas! Se asustó, se asustó Buenas chicas ¿Qué hice? ¿Qué hice? Discúlpenme. No, no, no. Sí elegí el rosado como queríamos. Hasta ahora se va a cubrir nuestra predicción. Ahora sí es una señorita. Qué linda se ve. Qué hermosa la bebé. Al fin ya no está desnuda, Ñanogui. Está con su cama, nueva y enrollada. Qué linda soy yo, qué linda. Muy bien, vamos con el tercero. ¿La dejamos aquí? No hace nada. Sí, ya es tranquila, no hace nada. El tercero es Susy. Qué guapa. Bueno, ahora vamos con niña Susy, que fue la tercera en Nacero. Mira, créanme que salir con un perrito solo y meterme. Así que estos perritos se meten. Están todos campeando. Están todos campeando. No es aquí campeán allá, pero estamos terribles. Ok, niña Susy, vas a elegir. Solo quedan dos collares. Esperemos que obviamente elija esto. El clombo no se va a quedar con este. No, bueno, Susy. Elija bien. Elija bien. Vaya, vaya. Vaya y elija su collage. No, no, no. No, no. No, no. Susy, te estás equivocando. No, Susy, allá. Ya. A ver, es que no me ha visto el otro, a ver. No, Susy. No, 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 no. Susy ya le echamos. No. Yo he dicho que ahora traigamos a clombo. ¿Qué le elija mejor? Susy no sabe tomar buenas decisiones. Esto siento que es trampa, pero bueno. Clombo también merece elegir. Claro, él también tiene derecho a elegir y no quedar con las sobras. Así que vamos a ver cuál elige. Si él ya elige el rosadito, bueno ya. Vamos, elija bien. Elige correctamente. Elige correctamente. Solo quedan estos dos. Eso. Porque tienes un collar que nadie quiere. Déjalo pasar, déjalo pasar. Ya, clombo eligió. No hay error ni trampa aquí. Ahí tiene un collar. Ahora sí corre. Todo salió perfectamente como lo planeamos. Bueno chico, bueno chico. A ver, ponle a ella. No, este no me van a quitar, ya me quitaron el otro. Ya son tiendas aquí mismo. Hola bebé. Qué linda, qué guapa es ella, qué guapa. Calma, calma, relájate. Tranquilo Toretto. Ya. Eh, qué guapo niño clombo. No se habla de clombo. Quiere morderlo, quiere morderlo. Clombo, mía, se los deja pasar a todos. Al fin, ya no tenemos perros desnudos en la casa. El mía ya tiene su collar. Las noguitas, mía, todos son perros con collar. No, no, si deja de, no seas envidioso. Envidiosos a los que ellos tienen un collar y ya no. Mira, mira como les ataca el cuello. Y bueno chavales, entonces estas son las corridas de cada uno. Y pues los tenemos que sacar a pasear. Así que pues. Próximo video. En un próximo video los vamos a sacar a pasear. Si este video llega a 1000 likes. 1000 likes, den su like. Y a 100 personas que se suscriban ahora mismo. Así que suscríbanse. 1000 likes. Y 100 suscriptores los sacamos a pasear. Si no, nunca van a seguir a pasear. No, eso es malo. Si quieren que salgan a pasear, 1000 likes ahora mismo. Así es. Así que chavales. Nada más que decirles. Muchas gracias por estar aquí en este video. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir. Seguimos a videos como este. Y sin nada más que decirles. Un besito a todos y... Adiós. Adiós.